Con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la contaminación auditiva que se tiene en el primer cuadro de la ciudad, el Patronato para la Preservación del Centro Histórico llevará a cabo un foro y un taller el próximo 6 y 7 de septiembre, en la que participarán desde personal del Ayuntamiento de Mérida, colegios, universidades y especialistas en el tema. Enrique Ancona Teige, el presidente de este patronato, informó que durante el foro, que se realizará el 6 de septiembre en el edificio central de la Wadi, en punto de las 9 de la mañana. Se hará conocer las normas y leyes que regulan la contaminación auditiva, los efectos de la salud, así como las investigaciones que se han realizado en los últimos 25 años. Al otro día, se realizará el taller denominado Introducción a la Mediación del Ruido, en el Instituto Tecnológico de Mérida a las 10 de la mañana, que está dirigido a todos los estudiantes y que tiene como finalidad que los jóvenes se familiaricen con la instrumentación, medición y evaluación de la contaminación auditiva. También se está invitando a este taller a inspectores del Ayuntamiento que van a tener la responsabilidad de irse capacitándose y preparándose más en este tema. Y la otra acción es un concurso que se abre a toda la comunidad universitaria, con la finalidad de que con los jóvenes, con su entusiasmo, creatividad, participación, vayan generando dos acciones. Una, que es una campaña publicitaria. En el marco de estas actividades también se llevará a cabo el concurso denominado Concientización Convivencia Armónica, en donde los estudiantes interesados podrán enviar sus proyectos del 6 al 24 de septiembre a través de la página www.meridaciudadinteligente.com.mx. De los proyectos que se reciban, se seleccionarán los ocho mejores y de estos saldrá el ganador, al cual se le apoyará para que ponga en marcha su campaña publicitaria. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.